Que me alivien un poco los dolores. Pero mira que eres necia, muchacha. Perdóname, pero... Es que me duele verte sufrir así. Timo, convéncela. Convénce a mi mamá. ¿De qué? De que no me lleven a ningún hospital. Pero Alicia... Voy a morirme, Timo. No, Alicia. Tú no eres quien decide eso. ¿Sabes? Hasta ahora no me importaba. Pero ahora no quiero dejar solo a mi hijo. A mi mamá. Entonces vamos a un hospital, Alicia. Tengo miedo, Timo. Por favor. Te lo suplico. No dejes... No dejes que me lleven al hospital. No dejes que me aparten de Carlitos. Te lo juro, Beatriz. De verdad que has seguido trabajando. Parece que muy bien. Nada más... No sé, Gerardo ha cambiado mucho. Es otro, Beatriz. Me alegro, madre. ¿Sabes? Ahora estoy convencida de que te quiero. Que siempre te ha querido. Lo dices porque después de todo es tu hermano. No, Beatriz. Es mi mejor amiga. Hasta estuve en su contra cuando supe lo que te había hecho. Te había engañado. Pero ahora... Ahora qué. No sé. Sí iba a pensar que... Pues que tú lo quieres aposar y tal. Maricruz. Dentro de mí hay algo en contra de Gerardo, ¿ok? Que no puedo remediar... Que es más fuerte que el amor. Cuando recuerdo con qué amor lo quise. Sin importarme a mis padres. Y luego... Pues no sé. Siento... Siento un rencor que me ahoga. Pero, Beatriz... No, no insistes, Maricruz. Entre Gerardo y yo todo está terminado. Estoy feliz, licenciada. Me trataron de lo mejor. Estaba segura que así sería. Sí. Y sepa usted que no voy a dejar un arma, ¿eh? Que haré mi trabajo con gran amor y dedicación. Sí, lo sé, Ramón. ¿Sabe? No mencionaron para nada lo del banco, licenciada. De nada. Ramón, ¿y por qué no trata de olvidarlo a usted? No. No, no es fácil, licenciada. No es fácil. Como sé que no es fácil que usted perdone a mi hijo... ...a pesar de todo lo que está sufriendo el muchacho por su hija. Y además, se está convirtiendo en otro muchacho. Licenciada. Viera usted con qué entusiasmo trabaja. Parece haberse olvidado de todo. De todo. Claro, menos de su hija. Bueno, ¿ya le diste este periódico? No. ¿No? Hay acción penal en contra de De La Barrera. Quisiera ver la cara de Espinosa. Seguramente De La Barrera hablará... ...y Espinosa lo acompañará en una celda. No te fíes, Roberto. Ese hombre tiene mucho dinero. Pues a ver si su dinero lo libra de esta. Hoy mismo iré a verlo. ¿Para qué, Roberto? Mejor aléjate de él. No, 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 mi vida. Yo estoy dispuesto a figurar como testigo. Espinosa no se saldrá con la suya. Tiene que caer. Aunque también con él caiga yo. Tengo que hacerlo, Estelita. Tengo que hacerlo. Es la única manera de hacer que... ...que todos ustedes se sientan orgullosos de mí. Hasta la tarde, mi amor. ¿Cómo se encuentra hoy, licenciado? Supongo que habrás leído los periódicos. No, no he tenido tiempo. Yo tampoco tengo mucho tiempo. Hay demasiados problemas. Licenciado, estoy aquí para saber... ...qué es lo que ha decidido respecto a Roberto. Elvira, ¿cómo es posible que vengas a hablarme de Roberto Villanueva? No puedo pensar en él ni en los problemas que tengan ustedes. Para mí es más importante resolver los problemas de la construcción. Y ojalá y este condenado de De la Barrera no haya abierto el pico. ¿Por qué mejor no te vas? Pero, licenciado... No, es que estoy muy ocupado. Y por eso viniste, chato. Para decirme que tu papá te consiguió trabajo. Es que estoy muy contento, Leonor. Pues me alegro por ti. Así te alejas del sinvergüenza del Memo. Leonor. Si yo no volviera a andar con el Memo. Si trabajo. Si ves que me ocupo de mi mamá y... Ajá. ¿Y? Si me porto bien... ...tú, Leonor. ¿Yo qué? Llevarías a creerme como yo te quiero. Chato. Leonor, tú sabes que yo nunca te haría daño. Yo te quiero y nunca me he fijado en otra chava. No es que le eche la culpa al Memo, ¿no? Pero yo no quiero perder más el tiempo, Leonor. ¿Sabes, chato? De veras que me gustaría quererte. ¿Qué hubas, chicas? ¿Qué quieres, Memito? Saludarte. Hace días que te ando localizando. Mentira. Tú sabes dónde encontrarme. Ay, ala. Ya sé que andas engolirado conmigo, Manuel. Pero... Entonces, ¿para qué me hablas? Para ofrecerte un negocio. Tú no puedes tener nada bueno dentro. ¿Tú crees que no? Vamos adentro, te lo explico. Debechito. Mira, Memito, lo que pasa es que tú nos tienes miedo. Es por eso. Risas, ¿cómo te voy a tener miedo a ti? ¿Cómo no voy a tener miedo a la banda? Lo que pasa es que extraño a la banda. De veras. Si por eso... ¿Por eso qué? Vamos adelante y te lo explico. Aquí hay muchos orejones. Índale, no tengas miedo. Te conviene. No te voy a hacer nada. ¿Sabes, Beatriz? Ahora hasta doña Consuelo está en mi contra. Ay, bueno, pero... Tú tienes que hacerle ver a Pancho de que no eres la culpable de que tu mamá no lo quiera, ¿no? Esa no es la razón, Beatriz. Pancho... Pancho no me perdona que me haya callado. Piensa que no he denunciado a Memo por cobarde. Porque le tengo miedo. Y es verdad, Beatriz. A veces... A veces pienso hacerlo. Pero... Cuando pienso en mi papá... ¿Sabes? Está muy contento con el trabajo que le consiguió tu mamá. ¿Qué pasa? Beatriz. Ricardo. ¿No deberías estar trabajando? Beatriz. Bueno, Maricruz, yo ya me voy. Hasta mañana. Beatriz. Puedo hablar contigo unos minutos. Por favor. Te lo ruego. ¿No te importa, hermanita? No. Ay, yo ya me iba. Adiós, Beatriz. Te llamo luego. Está bien, Gerardo. ¿Qué deseas? Leonor. Si yo trabajo y junto dinero... te pediría que te casaras conmigo. Pero si eres muy chavo. Bueno, pero soy un hombre, Leonor. Ay. Bueno, no digo que no lo seas. Pero te falta mucho, chatito. Mira. Primero trabaja. Y después ya, según te portes. ¿Aceptarías ser mi novia? Yo te protegería, te cuidaría, Leonor. Tranquilo, chato. No voy a estar a prisa. No puedo asegurarte nada. Pero si te sirve de consuelo, no me caes tan mal. Qué lindo. Mira, sé que en el fondo no eres malo. Pero es que yo no estoy enamorada de ti. Sí, es enamorada del Pancho, ¿verdad? No, chato. Me ha despreciado tanto que... yo no sé qué es lo que siento por él. Bueno, entonces, ¿para qué sigues tras de él si no te quiere, Leonor? ¿Entiende? Bueno, entonces, ¿por qué andas tú detrás de mí? Bueno, es que es distinto, ¿entiende? Yo te quiero, Leonor. Pero yo no quiero que Maricruz lo tenga. Bueno, pero ¿por qué, Leonor? Maricruz es tu amiga. Porque Maricruz no se lo merece. Porque ella no es buena. Porque es igual de hipócrita que su mamá. ¿No te das cuenta, chato? Que ella no es mejor que nosotros. Porque ella siempre va a tenerlo todo. Porque yo no puedo ser como ella. Sí puedes, Leonor. Pero es que tú no estudias, no trabajas. En cambio, Maricruz sí. Ay, pero... ¡Ay, no, chato! Pancho no será para mí, pero tampoco lo va a ser para ella. Eso no puedes estar seguro. Juguó conmigo. Me hizo creer que me quería. Eso no es verdad, Leonor. Él siempre ha querido a Maricruz. Ay, pues peor para Pancho. Que va a seguir sufriendo. Ya doña Consuelo está en contra de Maricruz. Ah, ah. Ellos no podrán ser felices, chato. Eso no lo voy a permitir. Me das pena, Leonor. ¿A dónde vas? Tienes razón, Leonor. Tú nunca me vas a querer. Tú no vas a querer a nadie. Nunca. 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 Eso es peligroso. No voy a meter en un lío tan grande. Ay, Risa, si tú nunca has sido un cobarde. Y no lo soy. Lo que pasa es que ya no creo en ti. No quiero nada contigo. Así que me voy. Tireno, moreno. Síntese. No me he terminado con usted. Sabes perfectamente bien que yo soy capaz de cualquier cosa, muchachito. Pues entonces hazlo tú solo. Lo voy a hacer. Pero necesito ayuda. Con el chato no se cuenta. Así que quieras o no. Tú me vas a ayudar. Ni lo pienses. Lo vamos a hacer. Me vas a ayudar a vengarme de pan, chorrisas. Y si te niegas... Te voy a casa de Maricruz y le digo a doña Carmen que tú le robaste el dinero. ¿Serías capaz? Ay, Risa, sabes perfectamente bien que yo sería capaz de eso. Y también de ser testigo. Eres un miserable. No me ofendas, muchachito. A ti solo te estoy pidiendo que me ayudes. Si vas a salir ganando tu buena lana. ¿Y de dónde la vas a sacar? Ese es asunto mío, muchachito. Pero haces lo que yo te digo. O yo... Te meto en la cárcel por ladrón. ¿Qué dices? No tienes por dónde escoger, Martín. Está bien. Tú... Tú...